Hola, soy Beatriz Torres, directora editorial de P&M. Bienvenidos a todos los lectores de la revista. Estoy aquí con John Lynn, CEO de John and Rubicam y Wunderman para Latinoamérica. Hola, John, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme aquí en vuestro espacio. Gracias por estar aquí. John, quería hacerte una pregunta sobre cuál ha sido el balance de estos casi dos años que has estado manejando la región desde Miami. Pues es un balance muy positivo en el sentido de que tengo la suerte de gestionar dos de las grandes redes que existen en la comunicación en nuestra región. John and Rubicam es posiblemente la red de agencias de publicidad más grande que existe en Latinoamérica y Wunderman es la red de agencia digital más grande que en Latinoamérica. En ese sentido, la verdad es que son un poco privilegiados, como el que juega en el Madrid está con todos estos magníficos jugadores que te permiten ganar campeonatos. Entonces, sí tenemos grandísimo talento. Sí es verdad que yo he venido hace dos años cuando quizá el ciclo económico en nuestra región se ha visto un poquito más comprometido, pero yo estoy acostumbrado, ya que estuve tantos años en Europa, de lidiar con recesiones y este tipo de cosas. Lo interesante, creo, es que estos dos últimos años, pues que han tenido, digamos, un ligero freno económico en varios mercados de nuestra región, yo creo que lo que hace es posicionarnos incluso mejor a futuro. O sea, hemos conseguido mantener un negocio muy sano, en muchos mercados estamos creciendo y en cuanto se reactiven alguno aquí otro, pues yo creo que augura un muy buen futuro para nuestras dos redes. Tú me hablabas hace un rato sobre la importancia de las grandes ideas y cómo el acompañamiento con las marcas y con los clientes es tan importante, esa gran idea. Cuéntame un poco sobre eso. Hombre, las grandes ideas son como, un poco como el agua para unas semillas, una semilla sin agua no consigue brotar. Entonces, una marca sin grandes ideas que la rodeen y la ayuden a comunicar, pero al final las grandes ideas lo que hacen es ayudar a una marca a comunicar con su colectivo de consumidores o clientes. En ese sentido, esa es la razón de ser de una empresa de comunicación como la nuestra. Nosotros nos debemos a las grandes ideas. Lo que pasa es que las grandes ideas no pueden ser ideas de por sí. Nosotros tenemos que juntar dos cosas. La planificación estratégica para saber cómo enfocar una grande idea y cómo dirigirla, y luego la capacidad creativa para realmente poder generarla. Yo muchas veces uso el símil. John Wayne, el famoso actor que hacía muchas veces The Cowboy, decía que si no sabes a quién le estás apuntando, no le vas a dar muchas veces. Pues eso es lo que pasa con las grandes ideas. Sin gran planificación estratégica, sin gran conocimiento en datos y analítica, es difícil de dirigir una gran idea para que tenga resultados. Y nosotros lo que hacemos en Yagan Rubicon y también en Wunderman somos muy reconocidos en el mercado por juntar, sobre todo en Moana, esas dos cosas. Grandísimas ideas, muy bien dirigidas a través de la disciplina de la planificación estratégica. Otra cosa que me contabas que me pareció interesante compartir con nuestra audiencia en nuestra página web es sobre el Shopper Marketing, que digamos es una práctica que se está implementando bastante en otros países, pero que ahora lo están trayendo a Latinoamérica. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, bueno, nosotros siempre nos debemos a nuestros clientes y a darles las mejores soluciones, que en el entorno en el cual ahora vivimos son mucho más complejas. Hemos pasado toda una revolución, lo que llamamos digital, todas nuestras agencias tienen una capacidad digital muy alta y una de las disciplinas que en otros mercados, como bien decías tú, en Estados Unidos o en Europa o incluso en el sureste asiático, se ha desarrollado mucho es lo que llamamos el Shopper Marketing. ¿Qué es lo que pasa en esa isocrona cuando el consumidor llega a tocar el producto en un supermercado? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para poder ayudar a esa decisión y positivar esa decisión en favor de las marcas que nosotros representamos? Es una disciplina muy compleja que necesita mucha capacidad de analítica, que necesita mucho conocimiento en lo que es la planificación del Shopper Marketing y sobre todo en su ejecución, porque el Shopper Marketing también se basa en grandes ideas en el punto de venta. Y es algo que estamos introduciendo en la mayoría de nuestros mercados en Latinoamérica. Posiblemente sea la área que más crezca para nosotros en los próximos tres años. Y lo que hacemos ahí es importamos ese conocimiento de los mercados que tienen un alto conocimiento de Shopper Marketing. Por ejemplo, en España está muy bien desarrollada. Nosotros tenemos posiblemente, somos la capacidad y la agencia más fuerte en España en el Shopper Marketing. Es Wiana Labstore y precisamente Wiana Labstore la estamos introduciendo en varios mercados de nuestra región. En Chile ya existe, en Argentina ya existe. Aquí en Colombia tenemos una capacidad muy fuerte en Shopper, que es desconocida todavía porque todavía la verdad es que nosotros tenemos que comentarlo más al mercado y a los anunciantes, pero los clientes que trabajan con nosotros lo saben muy bien. Y lo que queremos es expandir eso a mercados como Perú, como México, que queremos desarrollar más todavía de lo que lo tenemos allí, o sea que en Brasil, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en la revista y gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias.